El Día Mundial de Refugiados se celebra el 20 de junio con el objetivo de visibilizar y ayudar a millones de personas que viven en condiciones refugiados, desplazados y a la espera de asilo en otros países debido a los conflictos armados, la violencia y persecución de los cuales son objeto en sus naciones de origen. Este efeméride comenzó a celebrarse en el año 2001 en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Antes de su designación oficial por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, este Día Mundial se conocía anteriormente como el Día de los Refugiados de África. Una persona refugiada es aquella que es obligada a dejar su país debido a problemas internos como conflictos armados, persecuciones y todo tipo de violencia. Son muchas las razones por las cuales las personas refugiadas deben comenzar sus vidas en lugares alejados de sus familiares y de la patria que los vio nacer. Los motivos más comunes de persecución son por temas políticos, religiosos, sociales, raciales y hasta sexuales. Y de no dar este paso decisivo pueden incluso poner en riesgo sus vidas.